Hola, mi nombre es África Hernández, soy una enamorada del marketing, del design thinking, de la innovación y de eso vamos a hablar hoy, del design thinking. Vamos a empezar por el principio, ¿qué es el design thinking? Tim Brown, que es el director de IDEO, lo define como un método centrado en las personas que busca en la innovación a través de herramientas utilizadas por los diseñadores habitualmente y lo que hace es trabajar sobre las necesidades humanas. A mí me gusta, mi propia definición, me gusta hablar del design thinking como un idioma, un idioma de la innovación con un ADN profundamente humano que combinado con una visión estratégica lo que hace posible es que facilita la co-creación de soluciones a problemas complejos, bien sean propuestas de valor, productos, servicios, al final se trata de personas trabajando para personas. Pero vamos paso a paso, que estamos yendo un poquito deprisa en entrar de lleno qué significa el design thinking. Mirad, el design thinking tiene sentido, la innovación tiene sentido, por lo único que es cierto en este momento, que es la incertidumbre. En un momento como este, en el que todo se mueve muy rápidamente, en el que necesitamos buscar soluciones desde distintos ámbitos, porque la solución nunca va a estar en un solo lugar, es necesario generar soluciones y servicios a enorme velocidad e implicar a las personas además para poder hacerlo, porque tenemos que acometer retos que no tienen historia. Por lo tanto, la innovación se convierte en un auténtico reto estratégico, no es algo que queda al margen en un rato de recreo dentro de las organizaciones. Y para que esa innovación realmente pueda ser estratégica, la tenemos que convertir en algo sostenible. Y para que sea sostenible tiene que aportar valor, ser capaz de diferenciarnos y construir una experiencia de cliente diferente. Solo vamos a poder hacer una innovación sostenible cuando involucramos a las personas de la organización en crearla, en co-crear, como hemos visto. Es necesario que las personas de la organización comprendan los retos, los problemas a los que se enfrentan y sean ellos como agentes de cambio quienes sean capaces de co-crear las soluciones. Normalmente nos centramos en la tecnología, en el ámbito de la digitalización y en realidad son las personas de la organización quienes tienen que construir esas soluciones. Pero claro, es necesario implicarlas en ese proceso. Por lo tanto, desde mi punto de vista, un proceso de innovación para poder trabajar con la metodología de Science Thinking o con cualquier otra, las claves van a estar en definir la estrategia necesaria para lo que demanda el cliente, porque el cliente es el que está provocando la innovación dentro de la organización. El acelerador va a ser la tecnología, va a ser la digitalización, pero quien lo va a hacer posible es la cultura de la organización. Son cada una de las personas, cada uno de los equipos que se van a implicar en ese proceso de cambio. Así que, si queremos implicar a los equipos, si queremos implicar a las personas, si queremos que la co-creación se produzca, tenemos que trabajar desde distintos ámbitos. Por una parte, necesitamos trabajar la actitud, el mindset, porque no estamos acostumbrados a trabajar así, estamos muy acostumbrados a un estilo, además de liderazgo, el que nos dicen lo que tenemos que hacer y se hace. Por otra parte, para poder trabajar de esta manera, tenemos que profundizar en las competencias de las personas. Tenemos que darles un idioma, lo que decía al principio, esa metodología que les va a permitir hacerse innovación sostenible, que les va a permitir repetir o construir un itinerario cada vez que se encuentren con un reto. Y por otro lado, no basta con generar ideas, es absolutamente necesario llevarlo a la acción, tenemos que hacer que pase. Veréis un ejemplo, tenéis boli o un lápiz, tenéis papel a mano, os voy a pedir una cosa, pintad en unos segundos una casa. Os dejo tiempo. ¿Ya? ¿La habéis dibujado? ¿Habéis pintado algo así? Me encantaría veros y pediros que levantaseis la mano para ver cuántos de vosotros habéis dibujado algo parecido a esto. Seguro que la mayoría. Y ahora os pregunto, cuando salís a la calle, ahora mismo, ¿cuántas casas os encontráis como esta? Pocas. O mejor dicho, casi ninguna, dependiendo del entorno. Pero la realidad es que es un reto que conocemos, es un problema que conocemos y estamos acostumbrados a resolverlo de la misma manera. Pues eso es lo que nos pasa en el día a día. Ante retos que conocemos, el cerebro, que es vago por naturaleza, tiende a repetir la solución. No nos dedicamos a profundizar en el problema que nos están planteando, ni si la situación en la que estamos viviendo ese nuevo reto, o ese antiguo reto, es diferente. Y eso es lo que nos pasa exactamente en el día a día. Por eso es necesario incorporar un proceso, una metodología que nos permita profundizar en los retos y buscar y co-crear soluciones diferentes. Y es lo que me gusta a mí llamar el Design Thinking en Acción. Porque el Design Thinking en Acción lo que permite es convertir a las personas en agentes de cambio y va a ser posible diseñar el cambio de manera colaborativa. Fijaos, ¿de dónde viene todo este lío? Este lío se inicia en los años 70, concretamente en el año 78 la consultora IDEO empieza a trabajar con la metodología Design Thinking muy centrada en el conocimiento, como os decía, de las personas, en empatizar, en co-crear y empieza haciéndolo con productos y servicios. De hecho, está asociado al primer diseño del ratón de Apple que se hizo. No fue la inventora del Design Thinking, pero sí que desde el año 78 ha profundizado, investigado, ha ido evolucionando y sobre todo ha divulgado la metodología. IDEO empezó muy pegada al diseño de productos y servicios y, sin embargo, a lo largo del tiempo ha ido evolucionando hacia propuestas de valor diferentes y en este mismo momento está haciendo, por ejemplo, innovación social. Este es el origen, pero fijaos, esto tiene que ver con resolver problemas complejos, co-creando, facilita esa innovación estratégica, significa crear un contexto y una cultura de innovación, pero lo que es más importante son personas trabajando para personas, es decir, es una aproximación grupal para comprender qué es lo que necesitan las personas y buscar soluciones a esas necesidades. IDEO define el proceso a través de cinco etapas, empatizar, definir, idear, prototipar y testear, pero a mí, desde el punto de vista de recuerdo y que estemos todos, que sea más sencillo recordar el itinerario, me gusta hablar de tres grandes etapas, que es investigación, ideación e implementación, tres IES. ¿Y en qué consiste este proceso de investigación, ideación e implementación? Pues que a lo largo de todo ese itinerario, en cada una de esas etapas, se trabaja de manera continua, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, el proceso de divergencia y convergencia. Es decir, ante un problema, creo, abro las posibilidades y opciones y, a continuación, elijo convergiendo y busco una solución. Fijaos, cuando esta mañana os habéis vestido, habéis ido al armario y habéis hecho divergencia y convergencia, es decir, habéis valorado todo lo que teníais en el armario para poneros y habéis elegido algo. El tema es que el cerebro, esto lo hace de una manera muy rápida, rápidamente pasa de la divergencia a la convergencia y apenas se percibe esa diferencia. El design thinking lo que hace es crear la tensión en medio, es decir, primero se trabaja de manera diferenciada la divergencia y cuando tenemos muchas oportunidades, entonces sí, elegimos, tomamos decisiones a través de la convergencia. ¿Qué hace esto? Que el proceso sea mucho más rico. Si os imagináis una curva de Gauss, si hacemos el proceso de divergencia y convergencia muy rápido, como os decía el ejemplo del armario y la ropa, las soluciones siempre se van a centrar en la parte central de la curva de Gauss, es decir, como el ejemplo de la casa, siempre vamos a buscar soluciones que conocemos, pero si obligamos a este proceso más lento de divergencia y convergencia, habrá elementos fuera de la curva de Gauss, en los extremos, que sean mucho más ricos y es ahí donde se construye la diferenciación, donde se construye la aportación diferente del proceso de design thinking. Para los que critican la metodología es muy importante que sepamos que para trabajarla correctamente tenemos que centrarnos en tres ámbitos fundamentales y es que tiene que ser humanamente deseable la solución a la que lleguemos, tecnológicamente posible y económicamente viable, porque si no, siempre nos reconocerán simplemente como esa dinámica en la que se utilizan post-it y papelitos, fundamental el equilibrio entre lo humano, lo tecnológico y lo económico. Y vamos con el proceso. Fijaos, en la primera fase de innovación, en la primera fase de investigación, es fundamental los insights. ¿Y a qué me refiero con los insights? Hay que identificar los hechos. Fijaos que se asemeja bastante a la fase de investigación que puede ser habitual en cualquier otro proceso de investigación de mercado. Pero además hay una parte de empatizar con lo que está sucediendo, es decir, con recoger elementos insight que no te cuenta el cliente. Aquí hay un ejemplo que me gusta utilizar que es el de Kellogg's. Cuando Kellogg's intentó pasar del universo infantil al adulto, se encontraron con que las mujeres apenas consumían cereales. Kellogg's contrató una consultora de design thinking y además de la investigación tradicional en la que las mujeres decían que sí que les gustaban los cereales, pero la realidad es que no conseguían que estos cereales se consumiesen, vieron, yendo a los hogares, yendo a algunos hogares en el momento de desayuno, percibieron elementos, empatizaron con elementos que nunca habrían recogido a través de una encuesta o un focus group. Y es que las mujeres, en el momento de desayuno, casi ninguna se podía sentar. Pasaba la mitad del desayuno de pie. ¿Quién se toma un tazón de desayunos de pie? La investigación, por tanto, recoge no solamente lo que el cliente dice en un focus o en una entrevista, sino que hay elemento de antropólogo en la fase de investigación. A continuación de la fase de ideación, y una vez identificados los hechos, sobre eso construimos los retos. Y una vez que tenemos los retos, lo que hacemos es generar ideas. Independientemente de que en el mundo de la generación de ideas, partiendo del brainstorming, se utilizan diferentes técnicas, la clave dentro del design thinking no es tanto la generación de las ideas, que por supuesto lo es, sino en profundizar y conocer bien el reto, que es lo que no es habitual. Y os pongo otro ejemplo. Fijaos, en un momento determinado los diseñadores de maletas se volvieron locos porque perseguían el reto de hacer maletas más ligeras. Bueno, durante mucho tiempo las maletas iban siendo cada vez más ligeras, había muchísima investigación en el tipo de material con el que se construía, pero fijaos, quien dio con la clave fue alguien, no que quitó peso, sino que se lo puso. Es decir, alguien que le añadió ruedas. ¿Por qué? Porque realmente estaba comprendiendo el reto. Si no comprendemos el reto que tenemos, si no comprendemos el problema, vamos a buscar soluciones a retos que no existen. Y el reto real era no cómo podemos hacer una maleta más ligera, sino cómo podemos hacer para que a las personas les sea más fácil llevar o gestionar una maleta. Podía tener y tiene que ver con el peso, por supuesto, pero no solo. Fijaos que aquí se ve dos ámbitos, la profundización en el reto, pero sobre todo la visión humana que hablamos del design 5. En ese proceso de ideación es muy importante trabajar muy bien la parte de divergencia. Significa que todas las ideas valen, por muy locas que sean. Significa que entre todas las personas que co-crean en ese momento, no hay que rebatir ideas, no hay que enjuiciarlas. Es necesario construir sobre las ideas de otros. Y en esa fase inicial todo vale, porque una idea te puede llevar a otra, porque todo es replanteable, porque es interesante preguntarse ¿y si? No hay que aceptar desde el primer momento. A mí me gusta decir que en la fase de ideación es fundamental empezar con el brainstorming, sea la técnica asociada que sea la que utilicemos de brainstorming. ¿Por qué? Disculpadme que lo exprese así, pero es como vomitar. Pensad que en un proceso de co-creación llevamos horas, mucho tiempo trabajando sobre el problema, sobre el reto y en todo ese proceso y a través también de la investigación, lo que estamos haciendo es profundizar en lo que está pasando y de alguna manera tenemos que frenar esa generación de ideas porque ya están ahí. Por eso es muy importante empezar por el brainstorming. A partir de ahí podemos incorporar otra serie de técnicas de generación de ideas, pero empecemos por brainstorming porque ya tenemos dentro posibles propuestas. Fijaos, tercera fase, implementación. Es muy importante y es algo que las empresas tradicionalmente con los productos y servicios no han sabido hacer, es muy importante prototipar la posible solución. En esta fase que estamos eligiendo, estamos en pura convergencia encontrando las soluciones, es muy importante testar si estas soluciones tienen sentido para el cliente. Volvemos a poner al cliente al principio de todo este proceso. Es algo que el arte ha tenido siempre asociado. Fijaos, Sorolla, por ejemplo, tiene dos mil y pico pequeños cuadros que diseñaba previo a diseñar los cuadros grandes para ver si funcionaba. Norman Foster, antes de diseñar arquitectónicamente un edificio, hace maquetas. El arte normalmente lleva muy asociado el concepto de prototipo, pero sin embargo, tradicionalmente en la empresa no. Y es fundamental, es fundamental crear un elemento con el que el cliente pueda empezar a interactuar y ver si ese producto o servicio tiene sentido para ser desarrollado. Este prototipo pueden ser diferentes elementos. Puede ser desde un mock-up diseñado en papel para ver cómo un cliente operaría en un ámbito online. Puede ser un customer journey, es decir, definir los pasos con los que el cliente va a trabajar etapa a etapa el proceso. Puede ser un canvas de propuesta de negocio. Puede ser un vídeo en el que se muestre cómo va a ser el producto o el servicio. Puede ser un vídeo, cualquier elemento que permita al cliente interactuar y poder testar que lo que está viendo tiene sentido y es acorde con sus necesidades. Así que, resumiendo, el Design Thinking, este proceso que hemos visto con cada una de las etapas de investigación, ideación e implementación, lo que nos aporta dentro de las organizaciones a los equipos que van a trabajar juntos y a co-crear, es un idioma de la innovación que va a permitir que esta innovación sea sostenible. Genera una implicación y una cultura de la innovación. Va a permitir flexibilidad porque nos va a permitir ir aprendiendo durante el proceso e iterar. Es fundamental no construir procesos lineales como se ha construido tradicionalmente a nivel empresarial. Y sobre todo, para que funcione, para que sea estratégicamente adecuado, es fundamental encontrar ese equilibrio entre lo humano, lo tecnológico y lo económico. Y por último, no olvidemos que la innovación tiene que ver con la cultura de explotar y explorar. ¿Qué significa eso? Mirad, hay un experimento que se lleva haciendo más de 25 años en Estados Unidos, el que ponen a los niños con una cámara y les dan un caramelo y se lo dejan encima de la mesa. Y les dicen, mirad, si dentro de tres minutos no te has comido este caramelo, te traeré otro. Hay niños que no son capaces de resistirlo y se lo comen. Y hay otros niños que tienen la visión de saber que va a venir otro después. La innovación tiene que ver con esto último. Tiene que ver con saber trabajar el explota, es decir, eso que nos aprieta el zapato y que necesitamos hacer y solucionar para el negocio de hoy, pero también pensar en qué va a pasar y, por lo tanto, prepararnos para el futuro, prepararnos para las soluciones a otros retos que no son inmediatos. Por mi parte, nada más. Os animo a que exploreéis, a que cocreéis, a que hagáis pruebas. No pasa nada. Muchas gracias.